Música Allá en el sendero nos conectamos con la naturaleza, nos sentimos más libres Música Pues hablar con las plantas, ver los animales cantar, como los pájaros, ver las mariposas Uno aprende muchas cosas con las plantas porque uno ve cosas bonitas en la naturaleza Las hojas, las plantas, animales y hay algunas flores bonitas Música Sender es una parte muy esencial de nuestra tierra que es Santa Marta El sendero es un pulmón de mi ciudad Música 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 Samarios, respetemos el bosque Música 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 Música